Este oasis en medio del drama y la pesadilla que tienen que pasar los migrantes se localiza en la localidad de La Patrona, en Amatlán, en Veracruz. Por eso ese grupo de mujeres que no reciben ni un peso a cambio es conocido como Las Patronas. Todo comenzó en la casa de Doña Anila. En su pequeña cocina sin piso y techo de madera, Doña Anila calienta un poco de frijoles. Su hija Bernarda prepara un poco de arroz. Es una familia pobre, una de tantas en este pueblo de apenas 1.300 habitantes. De pronto, se escucha el silbido del tren. Doña Anila y su hija se apresuran, apenas logran hacer algunas tortas y salen corriendo hacia las vías del tren. Al paso, ofrecen lo poco que tienen a los migrantes que viajan en los furgones y que extienden sus brazos para alcanzar un poco de comida. Y a pesar de su pobreza, a pesar de sus carencias, esto lo hace todos los días. Su ejemplo fue seguido por otras mujeres de La Patrona y otros pueblos de Veracruz, como una forma de solidarizarse con los cientos de hombres de sus comunidades que también se han ido hacia el norte. Será por eso que las mujeres de La Patrona cocinan afanosas. Cada una pone lo poco que tiene, lo poco que puede dar. Unas preparan la comida, frijoles, arroz o huevos. Otras limpian envases para llenarlos con agua potable. El tren está por llegar. Las mujeres de La Patrona se ponen al lado de las vías. Al silbido del tren, hacen señales al maquinista para que disminuya la velocidad. Apenas tienen unos minutos para repartir la ayuda. ¡Adiós! ¡Adiós! Este es el espíritu de La Patrona. Este es el espíritu. ¡Ese es el espíritu! ¡Ese es el espíritu! Se puede ayudar poco, pero se ayuda. ¡Ese es el espíritu de La Patrona! ¡Ese es el espíritu de La Patrona! ¡Ese es el espíritu de La Patrona! Alberto Tinoco Guadarrama, Noticias Televisa. Bueno, hoy, esta agrupación de mujeres de La Patrona fue reconocida con el Premio Nacional de los Derechos Humanos 2013. El reconocimiento lo entregó el presidente Peñanito Nospinos. Lo recibió la misma Norma Romero Vázquez que vimos hace un momento a nombre de estas mujeres extraordinarias de Veracruz. El presidente reconoció la labor de este grupo de ayuda humanitaria a favor de los migrantes centroamericanos. No hace falta ejercer una responsabilidad pública para promover y defender los derechos humanos. Lo que se necesita son valores, conciencia y convicciones firmes. Los derechos humanos son una causa que nos compromete a todos, autoridades y a la sociedad en su conjunto y en la que todos debemos contribuir. Aseguró que su gobierno seguirá siendo un promotor y defensor de los derechos humanos para todos los mexicanos. Norma Romero Vázquez dijo que el México que ven todos los días, ella y su grupo Las Patronas, se encuentra fracturado, atravesado por la violencia, la impunidad, la apatía, la discriminación y la falta de oportunidades reales. Y pedimos al señor presidente, Enrique Peña Nieto, se nos escuche y podamos crear un diálogo entre la sociedad y los que nos representan. Porque no se trata de criticar o juzgar a quienes se han equivocado o a quienes han traicionado a la patria. Lo verdaderamente importante en estos tiempos es actuar, es llevar el mensaje de las cosas que pueden mejorar. En lo que hemos conocido, de la historia que acompaña el apoyo y la labor incansable de Norma Romero allá en Veracruz, está el compromiso del gobierno de la República para que esas condiciones, Norma, como lo desean todos, todos los presentes y todos los mexicanos, cambien. Juan Sebastián Solís, Noticieros Televisa.